¡Suscríbete al canal! Me busqué a mí mismo mediante dolor Mi vendida una dualidad en confrontación Back to the primitive, fuerzas no domesticadas Calles vacías y negras, ramas de árbol agitadas Un espejo que descubre tu parte malvada Nunca acabarás del todo con esos fantasmas Las lechuzas no son lo que parecen La realidad y los sueños se aborrecen Después de la oscuridad siempre amanecen Trasciendo mientras las cortinas se mecen Y aquí me encuentro en esta sala de espera Convivo entre la logia blanca y la negra Ella susurra a mi oído mientras me quedo de piedra Sentado un cuarto de siglo hasta que su luz aparezca Música Y ahora las cortinas saltas Pero es no, es no, es no I live from the first thing that first is home And there's no place to love sitting here ¡Suscríbete al canal! La hipocresía y la mentira no entran en el menú Duele la realidad como en un perro andaluz Cortinas rojas, tres sillones, una estatua y un enano Depende de mí mismo encontrar el significado Un acertijo cada vez más complicado Y quizás la solución no sea del todo de mi agrado Y robo el cristal, no queda reflejo en él Quizás saber la verdad siga sin dejarme ver No hay luz en ese final, difícil de comprender Bajo un plano cenital, se ve ese miedo correr Soy un error en la Matrix, un diamante frágil Una danza gracil, un arte versátil El odio y el amor acabaron en empate Me tomo por tonto y en tres le hice jaque mate El cenicero lleno, otro licor con dos hielos Enemigos de lo ajeno Seven steps to heaven Si miro hacia adelante no me espera nada bueno Si se acaba imponiendo el pensamiento pleistoceno Pero aprendí que no es la ley del más fuerte Porque a cualquiera se lo lleva la muerte Oigo ese canto llamar y me pervierte Y eso hace despertar a mi mente subconsciente Yo, luego yo, luego el ego creció Porque solo había decepción si miraba alrededor No quiero acabar como Jack en el resplandor Aquí quiero ser yo mi propio director El loop en bucle girando el grinde Tú estás de fiesta, yo curro el finde De sangre fría como reptiles No hay casi nada que pueda herirme No hay casi nada que pueda herirme Hey yo who's that guy, no lo quieres ver It's before your eyes, sé que no sienta bien El gusano se volvió marisposa, tú sigues en la red Esperando por la presa más tonta Life's a bitch, I'm looking for the beast No's all you wanna be, I wanna get out of here Feel a mis pies, un caballo en my head Lo poco que tengo es porque no he sudado Me trozo mis piedras, los hago pureto Yogo bonito y también resultados Te lo suelto como quieras, tú eres un clon de ti mismo Ni que me adelantabas y era solo un espejismo Yo sigo en la sombra que es donde me siento vivo Tuve tanta luz que provocó un cataclismo Yo saco una lección De cada fracaso y cada mísera traición Yo saco una lección De cada fracaso y cada mísera traición Yo saco una lección De cada fracaso y cada mísera traición Busco la fuerza que me falta pa' acabar con todo Camino, círculos y quiero cambiar la dirección Adiós zona de confort pero me falta valor Me pongo límites y vuelvo al modo de hibernación Y me doy cuenta que soy el problema y también la causa Que tengo que avanzar sin prisa pero sin pausa Y me asomo a la calle y lo que veo me defrauda En la gota hace el truco pa' que luego le aplaudas Son, se me acercó y suelto un bufido Miento en la mitad de la vida de lo que digo La clave es conocer tu mal y tenerlo asumido Me comiendo al dios Abrax así que el guíe mi camino Merece la pena salir de las cuevas o me lo pregunto a diario Castillo de arena al agua se lo lleva lo voy a seguir intentando Los días se repiten y yo pregunto hasta cuando Sigo la vereda que nada se duerta al menos no me sigo engañando Son, nos conocemos, es verdad Yo diría que no ¿Dónde cree usted que nos conocimos? En tu casa no te acuerdas No, no lo recuerdas Me pasé una tarde entera preguntándome quién era Me perturbo la respuesta, no solo uno me contesta Vi mi aura en el espejo y vi como el miedo se aleja Un nuevo conocimiento, elevación de la conciencia Todo pasa por algo O porque sí, despertar del letargo Volver a dormir O sé demasiado O soy un adoquín Sé que hay algo cerrado Y lo que quieres huir El villano lo cuestiona todo y no sigue las reglas Seguirá pensando igual aunque lo metan entre rejas El rendirse nunca ronda en mi cabeza Me bastó conmigo mismo en los momentos de flaquetas Solo soy otro guerrero Con victorias, con derrotas, con heridas y escarmientos Salman mi desasosiego La sonrisa de salsa atrás de cara rancí con los perros La sonrisa de salsa atrás de cara rancí con los perros La sonrisa de salsa atrás de cara rancí con los perros La sonrisa de salsa atrás de cara rancí con los perros La sonrisa de salsa atrás de cara rancí con los perros Con el lomo atrizado Con el lomo atrizado El mundo es vago Carente de significado Desrealizado La sonrisa de salsa atrás de cara rancí con los perros La sonrisa de salsa atrás de cara rancí con los perros La sonrisa de salsa atrás de cara rancí con los perros La espalda ni viendo a su mamá flaca Pongo mi cerebro en el mapa La plata solo es metal Yo busco ser flor y nata Solo leo las señales Y sé a qué coño vienes Pesadas cortinas de humo bajo los rieles No puedes dar nada si nada tienes Igual que a veces hay nubes Y no por eso llueve Aquí no habla el que sabe Sino el que puede Y yo prefiero estar con mudos que con charlatanes Que es difícil cambiar las costumbres Yo tengo planes No busco el sol que más caliente No he perdido ilusión pero poco me falta Tus ídolos de arcilla también sangran Están buscando una fórmula que le funcione Fuerzan el personaje y siguen siendo mediocres ¡Muchacho! Salió a jugar Cuando abrió la puerta Vio el mundo Cuando pasó al otro lado Generó un reflejo El mal cobró vida El mal cobró vida Y siguió al muchacho Y... Su variación Una muchacha Salió a jugar Sola Dentro del mercado Como a medio nacer Pero... No era dentro del mercado Lo ve verdad Sino en el callejón de detrás del mercado Ese... Es el camino al palacio Pero... Usted no puede recordarlo La mala memoria Pero llega a todo el mundo El caballo está en el pozo Me susurra una voz Son las diez menos cuarto cuando miro el reloj 47... En la puerta de la habitación Ya no sé si soy yo O el personaje Me atrapó El callejón es el camino al palacio Mi mala memoria Me impide recordarlo Cruzando puertas como Nicky Grace Take me out this place El reto más difícil es conseguir aceptarlo Hay veces que el envidio y me pregunto Si escuchas mis temas Ya rompí la inercia de la pereza Hay tanto humo que solo veo siluetas Yo solo sé que cualquier acto Trae sus consecuencias Pura ciencia Todos quieren tocar el cielo igual que Mabel Yo sigo bajo tierra mirando hacia mis pies Aún me queda el regusto esa hiel Sigo a merced De pensamiento suba y ven Cruzé la última puerta libre de mi carga Pero el mal ya está hecho y la victoria se amarga Y es que ya fui avisado en el primer fotograma En el reflejo de ese callejón se encuentra mi drama Esos pensamientos reprimidos encontraron la salida Volvieron a chansar en las heridas Consciente de vivir una mentira La mente lo procesa mientras el alma suspira Mi estilo surrealista Mentalidad ni lista La oveja negra en un rebaño narcisista Nunca me he creído al altruista La emoción y la razón se retan como acuelistas De nuevo confundido en este paisaje onírico He desaprendido en el conocimiento empírico Mis reservas de confianza ya están bajo mínimos Vuelvo a cerrar los ojos y llego a ese mundo etílico Yo no consigo recordar si es hoy dos días después o si es ayer Supongo que si fuese las 9.45 Creería que es más de medianoche Por ejemplo Si hoy fuera mañana Usted ni siquiera recordaría que tiene una factura por pagar Los actos tienen sus consecuencias Y aún así Existe la magia Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma Acepta de una vez que malvive cualquier persona Me agarro a la nostalgia si las fuerzas me abandonan Los sueños me acarician, la realidad me ahoga Quizás no quieras verlo pero al menos reflexiona O tiras de razón o acabas tirado en la lona ¿Cuál es tu respuesta cuando nada me ilusiona? Que me quede callado que aquí nada se cuestiona Quizás continuo a lo que vivimos Bebo vino así lo reprimo Me subestimo desde bien crío Vivo en presidio ese es mi martirio Busco el tercer despertar, conciencia espiritual Pero el ego a una escondidas no se quiere marchar A veces recuerdo como quiero recordar Voy carretera perdida hacia la realidad Dame paz con eso me vale Ser feliz eso no me sale Donde estoy busco las señales Aún tengo espinas de tus rosales Dame paz con eso me vale Ser feliz eso no me sale Donde estoy busco las señales Aún tengo espinas de tus rosales Tuve miedo de mi mismo enfermo de represión Ahora solo busco el caos para salir vencedor Aunque sé que no me muevo de esta habitación Pero el caos no está ni fuera Lo tengo aquí dentro yo El dolor es mi maestro y eso ya lo he aceptado Sin llanto no hay sonrisa, sin guerra no hay legado Yo pienso que es azar, tú crees que estás destinado Tu oscuridad es la misma que tus antepasados Igual que antes pero diferente Me ves y estoy ausente Sin Dios pero creyente La herida te lo advierte Pero al final te mientes Tus tripas se retuerten Si la razón se pierde, defiende El idealismo es una droga y la bajona muy dura Al final el autoengaño siempre pasa factura La fe y la ignorancia si quieres tiene cura Aún queda por limpiar pero tiré la basura Dame paz con eso me vale Ser feliz eso no me sale Donde estoy busco las señales Aún tengo espinas de tus rosales Dame paz con eso me vale Dame paz con eso me vale Ser feliz eso no me sale Donde estoy busco las señales Aún tengo espinas de tus rosales Donde estoy busco las señales Donde estoy busco las señales Donde estoy busco las señales Nada será lo que era Ese es mi talón de Aquiles Me pasó la vida entera volviendo a reconstruirme Retorno al origen, autoengaño, una quimera Un obstáculo, una prueba y yo no quiero decidirme Echo de menos la inocencia, la ilusión El olor de los pinares, divertirnos bajo el sol Volver a esas blancas calles, chorros de imaginación No me pidas que me calle cuando tengo la razón Esclavo del reloj, del dinero de mi mismo Anclado al pasado y obcecado mi ostracismo Con las Jordans gastadas, con arena en los bolsillos Mirando como un niño porque se ve más sencillo Y yo sigo mi nube mientras todo se consume Mientras todo me confunde En busca de la luz del túnel Buscando algo que lo endulces Aprende de lo que sufres Hoy acepto que me culpes por dormir mis inquietudes Todo me lleva atrás y lo que veo son sonrisas Si miro hacia adelante temo lo que se divisa Siempre veré el pasado con mejor perspectiva Aunque haya recuerdos que vuelvan a abrir las heridas Hoy veo la misma película cada día Casi nunca me salen las cosas como quería A veces por seguidillas y otras por bulerías Todo depende del color de la melodía Y sé que hoy, mañana lo recordaré mejor Volveré a cometer el error El ahora y su poder aún no me dominó Pero el que debe dominarlo quizás sea yo Infinitas obsesiones que me frenan, que me absorben Unas me hacen mejorar, otras me hacen perder el norte No hay Dios que me soporte si vienes y me lo impones Donde busco las salidas y hay poco que me ilusiones No hay Dios que me irritados Estas algo no me ayudan Casi Ты ya ha Antes de que pulses el gatillo, yo ya tengo claro por donde van a ir los tiros Hacerlo y no decirlo, vivirlo y no sentirlo, mis enemigos son mis ex amigos No me costó asumirlo, aceptarlo, cambiarlo, no lo cuentes, solo hazlo Soy el silencioso, currando callado, mientras hablan otros, yo miro a otro lado Aquí cada día llueve sobremojado, mi música es eterna, no de usar y tirar Me abro el pecho y me registro y me pongo a vomitar, I'm always underrated like Isaiah Rashad Dame tiempo y no dinero y luego me llorarás, tengo la pistola cargada No es que este shit is real, shit kid, que te esperabas No me importa lo que piense la grada, yo aquí me dejo el alma No espero halagos ni palmadas It used to be Latoya and Jim Hacks But now it's Uzi's Max and G-Packs No busco la moneda dentro de ese bolsillo Ya lloré por la fe que perdí en el camino Tuve que elegir, siempre hay que elegir, no me puedo arrepentir, no Si me quedo en los huesos será por el dolor El dolor de estómago se ha convertido en crónico Y no me vale gritar, quizás me ampare en mí Pero aún así no veo salida, me escondo en mí Soñando con crear una nueva vida No sé de ti pero ahora me vale, encontré los rectales De viejas historias bajo la alfombra Monté ese puzzle mirando como si fuera uno Historias reales por ser libre a equilibrio Hoy me libro de todo, que me quede sin el todo No veo misterio en vuestras curiosidades Veo un futuro negado, cegao de verdades Sumisos aceptando el reto de perderlo todo Que nada te vale Perdimos el sentido de nuestras propias libertades Hoy llora el mundo por saber que quiere llegar tan alto Pa' no tocar la tierra, pa' no sentir los minerales ¿En qué crees tú para creer en ti? Si estás todo el día cambiando canal No me apropio ser tú, que para estar ser reales No me apropio ser tú, que para estar en ti? No me apropio ser tú, que para estar en ti? No me apropio ser tú, que para estar en ti? No me apropio ser tú, que para estar en ti? ¡Vamos!